Este es un vídeo diferente y es que os voy a hablar de cómo podéis mejorar un poco, en algunos casos incluso cambiar el color de la pantalla de tu iPhone. Da igual que iPhone sea, ya verás cómo vas a encontrar las diferencias, en algunos casos son sutiles, pero yo creo que lo vais a poder ver fácilmente. Así que empezamos por el principio y es que hay veces que gente que viene de Android prueba el iPhone y de repente ve que hay colores como que se ven apagados, están acostumbrados a pantallas AMOLED con colores un poquito más azulados, así que vamos a empezar por el principio. Empezamos por el primer método y es un método donde vais a darle un poquito más de contraste y de definición a la pantalla. Eso sí, ojo, porque lo que tenemos que hacer es irnos aquí a los ajustes, nos vamos a accesibilidad y en la opción de pantalla y tamaño de texto vamos a pulsar sobre la opción de reducir punto blanco y vamos a establecer este punto sobre el 70%, yo lo he puesto al 76%. Lo que haremos es que ahora sí se va a ver menos brillo, tendréis que aumentar el brillo al 100% y para que veáis un poquito la diferencia entre colores he elegido una foto, en este caso de los Simpsons, ya que tiene un color amarillo bastante intenso en una parte y en la otra. Como veis los iPhones son el 14 Pro y el 14 Pro Max, ambos tienen la misma pantalla, el mismo brillo, las mismas características, pantallas OLED. Y voy a intentar poner las imágenes del mismo tamaño para que se vean prácticamente iguales y podemos ver la diferencia. En este caso, como estáis viendo, sí que los colores del derecho, que es el que hemos modificado hace prácticamente nada, se ven los colores un poquito con más contraste y con más definición. Sé que la diferencia tampoco es ahí una locura, pero al menos que sepáis que sí se puede aumentar un poquito este contraste y un poquito la definición en vuestro dispositivo. Es algo que se suele notar más en colores como amarillos, azules más intensos, incluso algún paisaje que estáis viendo por aquí, pero ojo porque le da un toque diferente y es un truco que si no lo sabías, ahora mismo lo puedes estar comprobando. Es mucho más difícil si lo veis en persona, pero espero que la cámara lo pueda identificar fácilmente. Algo malo de activar reducir punto blanco es que nos va a quitar algo de brillo, así que lo que vamos a tener que hacer es que, a pesar de que ahora sí tenemos un poquito más de contraste en nuestras fotos, tendremos que aumentar el brillo, que es lo único que perdemos al realizar esta opción. Tampoco os recomiendo que pongáis al máximo el reducir punto blanco porque entonces vais a tener un brillo pésimo y sí, los colores son más intensos, pero también el brillo es prácticamente nulo, así que ojo con esto. Este sería el primer truco y vamos con el segundo porque hay en ciertas ocasiones que muchas personas ven la pantalla como muy amarillenta o tirando a tonos anaranjados y que sepáis que podemos cambiar este color, ¿vale? Nos vamos a ir directamente a la opción de antes, a los ajustes a accesibilidad y aquí en pantalla y tamaño de texto. Elegiremos la opción de filtros de color y ojo porque esta opción está puesta para personas que sufren de altonismo o algún tipo de enfermedad relacionada con los colores y nos vamos a ir a la opción de tinte de color. Si eliges otro vas a ver muchísima diferencia de colores como en escala de grises y demás que no os recomiendo, simplemente en este de tinte de color vais a poner la intensidad al cero, sí al cero, como me estáis escuchando, pero antes poned el matiz que esté a la altura del color azul. De esta manera vais a tener colores un poquito más neutros y tirando a azulados en caso de que tengáis la pantalla tirando a naranja. Vais a notar ahora sí la diferencia si ponemos la intensidad en el cero. Como veis, este sería el antes y este sería el después. Las diferencias creo que son evidentes, eso sí, nos debe gustar este tipo de tonalidad si ya estamos acostumbrados a los colores de nuestro iPhone, la diferencia va a ser bastante notable y te vas a encontrar incómodo con este filtro de color. Aquí la diferencia sí es más evidente, estaremos viendo un poquito ambos dispositivos y lógicamente el que tira más hacia tonos azulados, los colores cambian un poquito en general y no vemos tanto amarillo o un color tan saturado podríamos decirlo como ahora. Así que chicos, espero que os haya gustado. Como habéis visto, son dos formas de, no sé si aumentar la calidad de la pantalla pero sí de aumentar la definición, el contraste y además cambiar un poquito la pantalla a tonos más azulados. Es un pequeño truco que podéis aplicar en vuestro día a día. Si os viene bien, decidme en los comentarios si os gusta más como viene por defecto calibrada la pantalla o si con estos trucos habéis conseguido encontrar ese tono que más os gusta. Así que nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. Si quieres conocer más trucos, sígueme, suscríbete al canal que de verdad te va a ayudar muchísimo y luego también te voy a dejar por aquí vídeos interesantes acerca de este tema. Nos vemos ahora sí en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! Gracias.